La Fundación Sorriéndole al Fútbol Integra continúa trabajando de manera gratuita en niños de escasos recursos económicos en Villas del Sol para integrar a los menores a un programa deportivo y de salud que les permite un desarrollo integral de beneficio social en esta conflictiva zona al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen. El presidente de la Fundación, Johan Rodríguez, informó que la intención de aplicar este programa en una zona conflictiva es para alejar a los menores de vicios y pandillerismo en el lugar donde radican y además de la posibilidad de brindarle una formación profesional en el deporte. Que me cuida mucho, Santos, es un tipo que tiene equipos que juegan los fines de semana, mi intención es ver a niños que juegan bien el fútbol y mandárselos para que juegan los fines de semana, pero si hay un niño, imagínate un niño que lo veo jugar bastante bien y que tiene cosas importantes, jurídicamente hablando, yo lo voy a hacer primero en apoyarlo, mandarlo a hacer una prueba a cualquier equipo profesional para que pueda lograr su sueño, en este caso usted juega profesional, pero esa sería la certeza del pastel. Si voy a ver gente y voy a ver niños que puedan ser profesionales, si hay, los apoyamos, es también una parte de este proyecto. La Fundación Sonriéndole al Fútbol trabaja con niños de escasos recursos económicos de 6 a 13 años en el Parque Villas del Sol a partir de las 5 y media de la tarde en los domos 1 y 2, por lo que hizo un llamado a todos los menores para que se acerquen a participar en estos programas deportivos y de salud que son totalmente gratuitos. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, informó Jorge Velázquez. Gracias.